Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Si soy fiel en lo poco, es fácil de vivir a más Yo creo en la promesa de Dios, yo creo en la promesa de Dios Yo creo en la promesa de mi Señor Yo creo en la promesa de Dios, yo creo en la promesa de Dios Yo creo en la promesa de mi Señor Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Yo le pregunto a quién vive Y a su nombre, Lulia Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el perdón de Dios Yo creo en el perdón de Dios Yo creo en el perdón de mi Señor Yo creo en la promesa de Dios, yo creo en la promesa de Dios Yo creo en la promesa de Dios, yo creo en la promesa de Dios Si estoy fiel en el nojo, mis pasos te llegarán. Acuérdate de mí, cuando venga tu reino. No te olvides de mí, salvador. Acuérdate de mí, cuando venga tu reino. No te olvides de mí, este pobre pecador. Y así nos aguantamos, y seguimos gozando, y seguimos danzando, con la fuerza católica. ¡Sí, sí, que la fuerza! ¡Sí, sí, que la fuerza! ¡Y a su nombre!